El último tramo de Buendía de Uruguay y recibimos a Henry Hellenser. Henry, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fede? Bienvenido. Bueno, vas a presentar un nuevo ciclo temático que vas a desarrollar aquí en Buendía de Uruguay, ¿no? Sí, sí, vamos a estar hablando acerca de terapias complementarias o alternativas y vamos a estar viendo cada una de las especialidades y tratar de entenderlas, ¿no? Para qué sirven, de dónde vienen, qué se puede tratar y qué podemos esperar de cada una de ellas, ¿no? Hoy vamos a comenzar con la biodecodificación, ¿no? La biodecodificación que es una técnica bastante moderna, en realidad, ¿no? Que tiene que ver con el entendido que la enfermedad no existe como tal. Es decir, que la interpretación que nosotros tenemos actualmente de la enfermedad no sería la adecuada o la correcta, ¿no? Que simplemente, en este caso, la enfermedad vendría justamente como una información codificada para hacernos ver cuál es el origen o el conflicto emocional que la está provocando. Como que, de alguna manera, la enfermedad es un programa biológico codificado justamente que nosotros debemos entender, debemos saber justamente para saber por qué es que nos pasan las cosas. Esto significa que suponete que vos tenés algún tipo de dolencia física, por ejemplo, o sea, un problema en la espalda, ¿sí? Ese problema de la espalda seguramente vos digas, bueno, tal, es una cuestión de postura. Bueno, sí, bien. Pero esa postura es el entendido biológico. Pero también detrás de eso hay un entendido emocional. Ese entendido emocional es el que hay que descubrir. Y para eso está la técnica esta que es la de biodecodificación o conocida también como bioneuroemoción. ¿Hay expertos acá en Uruguay que...? Sí, claro. Nosotros, en nuestro centro, trabajamos con muchos de ellos. De hecho, mañana comienza un curso justamente enseñando esta técnica. Pero lo que es bueno entender de esto es porque muchos dicen, ahí estamos viendo justamente el cartel del curso que comienza mañana. Lo que es bueno entender de esto es que tenemos la posibilidad de, no digo de evitar todas las enfermedades, pero sí entender qué es lo que nos está queriendo decir la enfermedad, ¿no? A veces la dolencia es recurrente, como me duele muy seguido el dolor de cabeza o dolor de rodilla. Bueno, ¿qué significa la rodilla? ¿Qué significa el órgano? ¿Qué significa la parte del cuerpo? Y con cierto tipo de técnicas basadas desde hipnosis ericcioniana, PNL y otro tipo de técnicas, el terapeuta va descubriendo el origen emocional de todo esto, ¿no? Al entenderlo, al descubrir cuándo se gestó todo esto, empieza un proceso biológico ahí ya sí justamente para revertir esa situación. O sea que me prometes para tu próxima visita aquí en Mundo de Uruguay un informe con expertos hablando del tema. Exactamente, así va a ser. Me interesa. Bueno, ya saben que 24826618 es el Centro Gevenser, aquellos interesados en este curso y en otros... El curso que comienza mañana justamente para enseñar a utilizar esta técnica, como terapeuta, ¿no? Muy bien, Henry. Bueno, te esperamos entonces la semana que viene. Muchas gracias. 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 Gracias.